Bueno, ahí estaba la pausa, como siempre, el agradecimiento para las firmas comerciales que confían en esto que es BTV Deportes y que se comunican con nosotros para ser partícipe precisamente de esto que es BTV Deportes. Mario, permítame ir directamente a este informe completo que logramos el pasado fin de semana, sexta ficha del fútbol, donde San Martín de Maquén empató 2 a 2 con el atleta de Atlético de San Pacho, en Vicuña Maquén, en Reserva del Grano le ganó 3 a 1, en Arlisca de las Vertientes y en Primera División ganó 2 a 0 y este es el informe completo. Bien, acaba de finalizar el partido que sostenía por la sexta ficha del fútbol regional, el club Atlético de Belgrano y Arlisca de la localidad de las Vertientes. En Reserva ganó el equipo tricolor por 3 tantos contra 1, en Primera División ganó Belgrano por 2 tantos contra 0. El árbitro en esta oportunidad fue el señor Leonardo Lupano, acompañado por Nicolás Vergese, Miquel Acosta y Agustina Godoy. Los cambios por el lado de Arlisca, Lucero por Región, Muccio por Montiron y Fernández por Mercado. En lo que respecta al club Atlético Belgrano, Walter Abona propuso que los cambios fueran Aguilera por Wendel, Bazán por Martínez, Juárez por Juárez, todos en el segundo tiempo. Los goles en el primer tiempo, 39 minutos, Martínez y a los 33, nuevamente Santiago Martínez puso en definitiva. Belgrano 2, Arlisca 0 y las voces de los propios protagonistas. Estuvimos a hacer las cosas bien, me parece que un rival duro que se plantó atrás y había que entrar. Y bueno, encontramos la manera y supimos manejarlo después. Te toca, hemos visto en los últimos partidos, ser realmente un jugador que está en la mitad de la cancha y dos partidos ya que ha jugado de dos. Sí, sí, por ahí a Bona le parece que puedo hacer delíbero cuando no está en Abuel. Y bueno, a tratar de hacerlo mejor, ¿no? Si bien han sido muy pocas las notas que te hemos realizado, bueno, ¿cómo te sentís en Maquena? ¿Cómo te trata la gente? Bueno, y más ahora cuando los triunfos vienen, ¿no? Sí, sí, el apoyo lo tuve siempre. Me parece que nunca sentí nada distinto. Trabajar, tratar de seguir de la misma manera y bueno, las cosas están saliendo bien. Así que a no relajarse, a seguir más que antes y tratar de lograr triunfos algunos visitantes que nos puedan hacer bien. Viene un domingo un rival muy difícil también como es el Atlético de San Basil el domingo. Sí, sí, un equipo con experiencia que nosotros tenemos, los conocemos a la mayoría. Sí, entonces no tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo acá y de esa manera hemos logrado lo bueno de este segundo campeonato. Así que a seguir trabajando. Gracias, Fede. Gracias a usted. Un triunfo importantísimo, ¿no? Para seguir adelante en la cima. Un triunfo que sirve para seguir adelante y todo el trabajo que estamos haciendo se ve el fruto de los bandidos. Vale la pena el hecho de que, bueno, estuviste, te fuiste, volviste y hoy jugando nada menos que en primera división. Sí, vale la pena el apoyo de los compañeros, del cuerpo técnico, de todo. Sirve y suma. El trabajo, bueno, lo que fue el partido de hoy, un equipo bastante difícil también en Arlisca, ¿no? Un equipo bastante duro que vino a buscar los tres puntos, pero nosotros supimos cómo contratar acá. Intenta jugar en Arlisca, ¿no? Intenta jugar muy por abajo, muy similar a ustedes. Sí, intenta tener buen juego y nosotros supimos anularlo y hacer lo que nosotros sabemos, que nos pide el técnico. Te vas encontrando en un puesto muy importante, ¿sí? Sí, voy ganando experiencia partido a partido y la oportunidad que me dan, trato de aprovecharla. Del fútbol pasamos directamente a lo que es el automovilismo y en las últimas horas, Rocky, tuviste la posibilidad de dialogar con Claudio Recalde. Sí, porque la verdad que con Claudio hicimos la nota en la primera fecha, cuando salió segundo, donde también se emocionó y demás. Sí, seguro. En la segunda fecha no le fue bien, o sea, terminó cuarto en lo que fue la final, en definitiva, podía haber sumado en la tercera fecha. No sumó porque tuvo que abandonar y después en las últimas semanas nos enteramos de que Claudio había sido suspendido por 30 días. Las razones, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? Bueno, entre otras cosas, Claudio dijo, este tipo hace tres años que me viene rompiendo el auto. Esto decía el piloto local Claudio Recalde. Bueno, en la última carrera tuvimos otro toque más con la misma persona de siempre. Un piloto que está en la categoría nuestra que, bueno, empezamos juntos a correr y desde que empezamos siempre me destruyó el auto chocándome sin necesidad. O sea, yo lo vi siempre con mala intención. Y, bueno, en la última carrera nos volvimos a encontrar. Me encierro de mal modo en el final de la recta. Después me propina otro choque más y, bueno, conclusión que mi auto termina destruido. Tuve que parar, no pude seguir corriendo. Y, bueno, después cuando termina la carrera se acerca gente allegada a mí. Este piloto, en vez de ir al parque cerrado, se acerca hacia donde yo estoy, cosa que no se puede hacer. Y, bueno, una persona allegada a mí le propinó una patada en una puerta del auto y, bueno, debido a eso, eso se define como una actitud antideportiva y, por lo consiguiente, me suspenden a mí. Claudio, solamente a vos, por esta actitud de esta persona allegada a vos, la comisión directiva o quien entiende en el caso, pudo ver, pedir algún video, presentaste algún video en cuanto a la situación del encierro y de los toques que te venía haciendo el piloto. Sí, se presentó. O sea, yo lamentablemente no tengo 3.000, 4.000 pesos para tener una cámara arriba del auto. El único video que tengo es el que estaba filmando mi señora. No se puede ver bien. No están los medios para ver bien cómo fue la maniobra. Yo que voy arriba del auto sí sé que él me encierra. Él se me tira encima con el auto porque no le da para doblar. Y, bueno, pero sumado a esto, podría haber sido, hubiera sido otro piloto, hubiese sido un toque más, se hubiera arreglado. Pero pasa que esta persona, ya tantos golpes sucesivos, hace cuatro años que estoy corriendo y hace tres que me está pegando, rompiéndome el auto. Yo en su momento lo hablé con la comisión de Peñarol de Bulnes, hace dos años atrás lo hablé, que pusieran un freno a este piloto. Todo el mundo se quejaba de él. Hacía dos años que estaba corriendo y ya se quejaban de él. Entonces yo dije, póngale en un freno para que no pase mayor esto. Y, bueno, terminó pasando mayor. No, fue un caso grave, fue solamente una pata en la puerta. Pero podía haber sido peor. Entonces, bueno, ahora el tema que me suspenden a mí por lo que pasa, que obviamente está todo bien. No me quejo de eso, ¿no es cierto? Pero esto se podía haber evitado hace mucho tiempo. Esta actitud antideportiva que tiene para con vos, ¿también lo hacía con otros pilotos o no? Sí, incluso dos pilotos dejaron de correr por culpa de este señor. Entonces, creo que hay que ponerle un freno, lo tiene que hacer la comisión. No sé si Peñarol o la federación. Pero así no se puede correr. Yo voy a correr carreras de auto, no voy a chocar a nadie. Jamás tuve un problema con ningún piloto. Pero si lo ha habido algún toque carrera, se ha hablado, pedido las disculpas pertinentes. Y ahí terminó. Pero con este señor nunca se pudo. ¿Esta suspensión lleva a que no puedas estar en la próxima, el 4 de septiembre? Hasta ahora sí. La sanción mía son 30 días a partir de la última carrera. Así que no llegaría para el 4. Pero bueno, hay que esperar la resolución. Porque yo el viernes pasado presenté un descargo. Y bueno, en la federación me dijeron que en esta semana me avisan si o permanece la sanción o me la levantan o me dan más fechas. O sea, ahora tengo que esperar. Gracias, Claudio. No, no, gracias a ustedes. Y bueno, obviamente le pedí disculpas al público que fue ese día de la carrera. Nosotros no vamos a pelear con nadie, solamente vamos a correr. Pero bueno, quiero que entiendan que esta persona me cansó, sinceramente me cansó. Porque ustedes saben lo que me cuesta ir a correr, toda la gente que me ayuda. Y bueno, y esta persona hace muchos años que tira a la basura todo el trabajo que hacemos. Bueno, esto es lo que decía entonces Claudio Recalde. Habrá que ver qué es lo que va a pasar. Ustedes podían ver las imágenes, me escribo la nota de Claudio Recalde, en el momento que el piloto, que si bien él lo nombra con apellido, se puede ver en el momento. Cuando salen en la recta, en la primer curva, para aquellos que conocen el club periódico de Bulnes, el Pedro de Valle, cuando salen, digamos, de la recta y van a la curva, el primer encontronazo que tiene, y en la segunda curva, nuevamente este piloto, se le va encima a Claudio, lo toca, se le sale el capón y tiene que abandonar a Claudio Recalde. No se justifica ningún hecho de violencia para nada. Pero está visto ahí en las imágenes la parte antideportiva del otro piloto. Exacto. Bueno, esperemos que se pueda reponer rápidamente de esto Claudio y que no decaiga porque realmente este año 2016, más allá de esta sanción, está logrando cosas mucho más importantes que años anteriores. Se le complica, Mario, porque al no sumar esta fecha y el 4 de septiembre no va a ser de la partida, por lo menos hasta ahora hay que ver si cambia. No, porque para pelar hay una importante suma de dinero. Sí, lo dijo ahí en las imágenes. Bueno, dejamos el automovilismo y pasamos al tenis. El pasado fin de semana se concretó en el Complejo Pro Tenis un torneo de dobles, categoría B. Hubo un total de 11 parejas. Los campeones fueron Néstor Barberis y Jean Barberis, padre e hijo. Los finalistas Javier Volati y Juan Manuel Jauregui Berri. El lunes 29 de este mes va a comenzar el torneo de singles, categoría B, puntable para lo que es el ranking que se está realizando a través de los torneos que viene realizando la gente allí de Pro Tenis. Nosotros tenemos los primeros lugares a tener en cuenta para saber cómo están ubicados. En el primer lugar está Tomás Vietti, segundo está Ramos Daniel, tercero Sandrón y Jerónimo, cuarto Ríos Luciano y quinto Fernández Pablo. Entre los puestos más importantes, lo que es el ranking de los torneos que se están desarrollando allí en el Complejo Pro Tenis. Y ahora que viene el tiempo bueno, seguramente, seguramente la gente va a participar de esta actividad, se va a ir libre. Estoy pensando seriamente en sumarme a la actividad del tenis. Lo va a acompañar, digamos. Simplemente a acompañar a Tomás. No, no, no. Yo a sumarme a la actividad del tenis. Está muy bueno, está muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, lo comencé y lo dejé hace mucho tiempo y, bueno, tendré que bajar, que sea, un kilo, dos kilos para ponerme más o menos a... No, un kilo, dos kilos. Por día, déjenme terminar de hablar. Ah, por día. Por día, por cierto, por día. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Karting, señor. Toda la información del karting. Bueno, vamos a hablar un poquito del karting el próximo fin de semana, siempre y cuando las condiciones del tiempo acompañen, se va a desarrollar en la ciudad de Lavo Oblache, la segunda fecha del Campeonato Provincial Cordobés de Karting sobre tierra compactada. La convocatoria organizada por el Automóvil Club Ricardo Rizzati se va a concretar en el circuito homónimo y será válida, además, como cuarta cita del Zonal del Sur Cordobés. El Provincial Cordobés de Karting, sobre tierra, se llevó a cabo su primera convocatoria del calendario en la localidad de General Cabrera, donde las respectivas finales fueron los ganadores, quien pasamos a detallar a continuación. Valentín La Rosa en 150 menor, Sergio Lorenzino en 125 libre, Germán Galfroski en 150 graduados, Juan Cruz Lucena, monomarca infantil, Roberto Barzoni en 150 juniors, Valentín La Rosa y Tomás Boneno, finales AIB 150 cadetes, Agustín Odetti y Enzo Acosta, AIB internacional cadetes, y Sergio Irusta, aquí hijo del conocido y amigo nuestro, Miguel Irusta, fue el ganador en la Internacional Graduados. Vamos a hacer un párrafo aparte para Sergio Irusta, está andando muy bien este muchacho en el karting, realmente ha encontrado el karting, sobre todo el tema del chasis, lo que le permite ahora estar siempre allí en los primeros puestos. Así que un saludo tanto para Sergio, como para su papá, su mamá y todos los familiares. Muy bien, en el próximo bloque nos metemos de lleno, al fútbol regional, los goleadores, las goleadoras, cómo quedó la zona de campeonatos, cuáles son los partidos, y además también la 14 chicas que han sido seleccionadas para participar de la liga de la selección, en este caso la liga regional de fútbol. Vamos a estar con la Copa de Plata del Rugby, fútbol infantil juvenil, zona, campeonato, y también la próxima fecha del fútbol regional, y si tenemos tiempito, vamos a hablar del fútbol de AFA, que ya comienza a jugarse toda la primera fecha. Exacto, tenemos la primera fecha, que bueno, si tenemos tiempo, la vamos a dar a conocer, porque ya comienza el próximo viaje.